El coro Gaudia Música de Guriezo, que ya nos ha visitado en más de una ocasión en el plato de 11 Televisión, tiene un par de conciertos a la vista, muy interesantes, uno de ellos aquí en Laredo, otro bastante más lejos. Vamos a saludarles, están por aquí Enrique Angulo, hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y también está Fito Izaguirre Jr., yo añado lo de Jr. Hola Fito, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Tenéis, bueno, desde que editasteis vuestro disco Un Horizonte Sin Fin, que era el nombre, habéis tenido ya unos cuantos trabajos y tenéis dos a la vista que tienen mucho que ver con la temática del disco, ¿no? Eso es, es la temática de la primera vuelta al mundo, de Magallanes y Elcano, y bueno, pues ha coincidido que uno de los conciertos nos ha salido en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Nos vamos este mismo viernes y actuamos allí el viernes, en el Castillo Santiago, en un acto que tienen allí el círculo de artesanos, y luego al día siguiente, el sábado, en la iglesia del centro de Sanlúcar, en la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, pues también actuaremos en otro concierto de Un Horizonte Sin Fin. Uy, dos en Cádiz, yo pensaba que solo era uno. ¿Vais el mismo viernes a Cádiz y actuáis el mismo viernes por la noche? Sí. Uy, qué paliza, ¿no? No, hombre, vamos en avión. Aún así. Antes íbamos en autobús, cuando éramos muchos, eso sí era más duro, pero en avión. ¿Cómo ha surgido esta oportunidad de ir hasta Cádiz? Que es verdad que la temática que allí están conmemorando, ¿no? Esa primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, tiene muchísimo que ver con vuestro disco. Pero ¿cómo ha surgido esta colaboración? Bueno, pues yo creo que ellos tienen una serie de actos muy parecidos a la festividad que se hace aquí por el desembarco. Más o menos hay representaciones, hacen desfiles un poco demostrativos y tal, y entonces yo creo que el concierto encajaba muy bien allí, también aquí. Porque al final, quien firmó fue Carlos V, si no, no hubiese habido viaje. También aquí, y aquí también vais a estar, en el último desembarco de Carlos V. Sí, en las jornadas culturales, actuaremos el día 17 en la iglesia de San Francisco, a las 8 y media. Dentro de esas jornadas, esta vez con el actor también, nos acompaña a los conciertos, no solo es la parte musical, que somos nosotros, y el percusionista Miguel Cobo, sino que también nos acompaña un actor, que es Joshua Angulo, que da vida a Antonio Pigafetta, un cronista que dio la vuelta al mundo con los marineros y que gracias a su diario de a bordo ha quedado registrado todo ese viaje. Entonces, bueno, el concierto es unos textos del diario de a bordo que los interpreta este actor con la música de la época. Yo recuerdo que algo de esto explicasteis en su momento también. Es verdad que no es un trabajo al uso el que vosotros habéis presentado con un horizonte sin fin y tampoco los conciertos, por lo tanto, van a ser al uso. ¿Cómo surge esa idea de que esté el actor con vosotros y de que vaya narrando ese diario de a bordo? ¿Cómo has dicho que se llamaba? ¿El actor? No, el personaje. Antonio Pigafetta. Eso es. ¿Cómo surge la idea de buscar a alguien que haga de Antonio Pigafetta y de incluir esos textos de ese diario de Antonio en esta trama? Bueno, eso fue un poco idea de tu hermano, quizás, ¿no? Que no ha podido venir el hombre si no te lo hubiésemos mandado. Y era por darle un contexto, digamos, al final los episodios que se narran son un poco los más claves de tal, por la tradición en la bella de San Julián, el paso del Estrecho, la navegación del Pacífico, cuando llegan las Molucas, pues todas las traiciones y esto que hay, todas las diserciones, pues... Bueno, son un poco más o menos los pasajes de la serie que han hecho hace poco. Coincide bastante, la verdad. Han escogido, pues se ve que son los más... ¿Habéis escogido todos lo mismo? Es lo más relevante. Al final, el diario de a bordo es un documento muy... Pero es un poco aburrido, quizás, ¿no? Porque, claro, no todos los días... Pasan cosas, como en la vida misma. En tres años de viaje, pues... Pues supongo que, claro. ¿Cómo reacciona el público ante ese tipo de representación? Bien, yo creo que lo recibe muy bien. Es algo ciertamente novedoso, no es un concierto al uso. Entonces, pues esas interrupciones, por así decirlo, esos cambios que hace el actor y demás, que está en el centro de la escena, que está haciendo como que escribe el diario. No es un narrador, es un actor como tal. Es un actor. Hace el papel. Hace el papel. Les da la bienvenida e intentamos siempre meter al público en la escena. Ellos son parte de la tripulación. No van a un concierto. Se embarcan en el viaje de la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, pues, les da la bienvenida a la NAO. Les va contando los diferentes pasos del esto. Y, bueno, les va metiendo en la escena. Salimos nosotros. Y las canciones también que representamos, que cantamos en cada bloque, tienen que ver con la historia, con ese momento. Pues en la traición de Magallanes, pues una canción de... Hablando de la traición de Jesucristo, ¿no? Pues en este caso... De la gran traición. Sí. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Que es un clásico de la pasión viviente de Castro. Pues sí, una canción de renacimiento de esa época. Luego, yo que sé, en la época de Navidad, pues unos villancicos. Todo tiene que ver. Y al principio, pues para sentar la escena, pues las tres culturas que había en España. Una canción sefardí, una cristiana y una musulmana, ¿no? Pues para enfocar todo. Y así hemos armado el viaje. Y, bueno, estaríamos encantados que los pejinos nos acompañen en este viaje, el 17. El día 17, ¿dónde va a ser el concierto? Es abajo, ¿verdad? En San Francisco. San Francisco, que lo habéis dicho antes. Claro que es importante. De todos modos, las jornadas culturales, que también tendrán aquí su protagonismo y que vienen acompañando a los actos del último desembarco de Carlos V en Laredo ya desde hace unos años, que yo creo que además es una idea maravillosa. No solamente celebrar el último desembarco, que está muy bien, de rollo fiesta, que está muy bien, y recreación, sino que también haya actividades culturales relacionadas con él. ¿Cómo ha sido ensayar un concierto como este? ¿Ensayáis con el actor? ¿Ensayáis al margen de él? No, bueno, él tiene unas partes en las que intervienen, no es necesario, digamos. No os necesitáis mutuamente, os embastáis luego bien, ¿no? Él tiene su parte, y lo que sí que ayuda, pues a situar a la gente por dónde va el viaje. Sí, la gente va escuchando el concierto, pero bueno, sabe un poco lo que va pasando y por dónde van. ¿Especial ilusión cuando se llamaron para actuar aquí en Laredo? Pues sí, porque uno de los marineros, de los 240 y tantos marineros que se embarcaron, era de Laredo. Entonces, bueno, venimos a Laredo porque hemos preparado una serie de conciertos en Cantabria, los tres marineros que se embarcaron en Cantabria. Uno de ellos, como decía, era de Laredo, Pedro de Laredo, que aunque era oriundo de Laredo vivía en Portugalete, en Vizcaya. Luego está en Toranzo, en Santiago de Toranzo, en Villa Sevil, Gutiérrez Estuciano, creo que era el nombre, y luego el famoso Juan de Santander, de Cueto, que es uno de los 18 que he conseguido dar la vuelta al mundo. Entonces, hemos programado para el otoño dar conciertos en estos tres sitios, Toranzo, Santander y Laredo. Bueno, empezamos en Laredo ya en septiembre, y luego irán el resto. Los tres, es curioso que estos tres marineros tienen tres desenlaces bastante diferentes. Pedro de Laredo sobrevive, no consigue dar la vuelta al mundo, porque en el barco en el que iba se abandona Magallanes y después de descubrir el estrecho retorna a España. Luego el marinero de Toranzo muere en la navegación cerca de las Filipinas y luego el tercer marinero, Juan de Santander, es uno de los 18 que vuelve. Entonces, diferentes soluciones para los tres marineros cántabros. Y bueno, queremos ir a esos tres escenarios a lo largo del año, que tenemos bastantes conciertos previstos de aquí a final de año. ¿Tenéis la agenda repleta? Sí, sí, sí. Pues eso, luego iremos a Toranzo, Santander, probablemente también a Villas Marineras, como San Vicente y la Barquera, gracias a la Consejería de Cultura, el Gobierno de Cantabria nos está organizando estos conciertos. Y ya veremos si salen más conciertos, porque... Seguro que sí. Cuando preparasteis un Horizonte Sin Fin, cuando lo presentasteis en la última Navidad, vaya, si no recuerdo mal, ¿no tiene un año? Sí, no, el disco no tiene un año. Vale. Cuando preparasteis un Horizonte Sin Fin, cuando lo estabais grabando, que yo me acuerdo que tú además, Fito, explicabas que fue un trabajo muy... Pues bueno, pues mucho trabajo, vaya, un trabajo muy, muy intenso. ¿Pensabais que luego ya teníais planificado darle este contexto que ahora le estáis dando con los conciertos? Hombre, no, no, claro, eso no se puede prever al final. Intentas conseguir la mayor difusión posible, pero nunca sabes. No estaba previsto que surgiese esto, ¿no? La idea era pues dar el número de conciertos, el mayor número de conciertos posible, porque al final lleva tanto hacer el disco, luego hay que intentar venderlo, y qué mejor que... Y en los propios conciertos, claro que sí. ¿Cómo ha ido el verano? Bueno, pues bien, hemos dado un concierto en Guriez, el tradicional de verano, que este año se lo hemos dedicado a Lonezo Mayo, le hemos entregado la insignia de oro del coro, una persona que ha trabajado muchísimo por el coro y más que merecido el premio que le hemos dado. Y luego fuimos a Santillana del Mar también con este programa de Un horizonte sin fin, y bueno, y luego antes, en julio, cantamos también Un horizonte sin fin en Burgos, en Las Merindades, que muchos de los marineros, curiosamente, eran de Burgos. Sí, sí, que a mí también es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Sí, 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 pero muchísimos. Y ya hemos dado varios conciertos en Las Merindades, en el Valle de Mena, también estuvimos y, sí, sí, han salido unos cuantos conciertos. Bueno, un buen verano, por tanto. Conciertos a la vista también. ¿Un nuevo trabajo para cuándo? Bueno. Ay, yo pregunto por preguntar. Sí, 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 queremos finalizar. Bueno, estos, en el 22, este año ya se acaban los actos de la primera vuelta al mundo, entonces, bueno, pues vamos a... De momento vamos a explotar la conmemoración de la primera vuelta. Sí, sí, que nos chafó como a todos, ¿no? La pandemia que justo nos pilló en medio, que empezamos en el 19 la programación y, claro, muchos conciertos se cayeron y nos partió todo por medio, ¿no? Pero bueno, entonces, pues vamos a aprovechar, vamos a acabar el 22. Y sí, hay en mente cosas para el 23, igual hasta una salida incluso fuera de España algún concierto, además, a ver si sale. Vale. Hay ideas en la cabeza y hay ganas, Fito. Sí, hombre, sí, siempre hay que preparar cosas nuevas. No lo sé, no sé qué haremos después, pero... Por ejemplo, para Laredo haremos algo especial, haremos algo de algún compositor flamenco. Vale. Ya que Carlos V, pues era... Venga, pues chicos, os vemos en el... Sanlúcar de Barrameda nos pilla un poco mal, no hemos pillado el vuelo y ya para este viernes nos pilló, y sábado nos pilla un poco apurada la cosa, pero sí que nos veremos aquí en San Francisco en los actos culturales en torno al último desembarco de Carlos V. Muchas gracias a los dos por haber venido aquí esta tarde. A vosotros, por habernos siempre. Bueno, solo faltaba... Y por dar espacio a la cultura. Hoy, además, en la Casa de Cultura, que, bueno, pues no en vano estábamos hablando de esas actividades culturales en torno al último desembarco de Carlos V. Ahora, enseguida, nosotros, después de un poquito de publi, les contamos más cosas. Gracias.